Bueno, chichera ¿Quién te ve como te sigo yo? Si bien se posee Si es así yo te diré ¿Cuál me di? Ese es mi amor Bueno, y a pie, mi amor Arianna Bueno, y a pie, mi amor Arianna Siénteme cómo te sigo yo Si bien se posee ¿Quién te ve como me diga? ¿Quién te ve como te sigo yo? ¿Quién te ve como te sigo yo? Si bien se posee ¿Quién te ve como te sigo yo? Quiereme, quiereme, quiera más Quiereme, quiera más Quiereme, quiera más Tony, Tony, Donalitaria Con el Tony Con cariño, Tony Con cariño, Tony Gran promotor Tony, Milano, Milano, Italia Vamos Se ha percatado, venga Se que llorarás Se que sufrirás a no tener caminado Se que llorarás Se que llorarás Sea que llorarás Se que llorarás Se que llorarás Tu cocinero, tu cocinero, tu cocinero Mi tinta guitarra, que le colgará Mi tana violará Doni, tu cocinero, tu cocinero Buena papu Doni, producciones Doni, producciones, amor, milagros En Viral Italia, de parte de Audioquince Producciones Me muero A los Quince Solo, mi tinta guitarra, que le colgará Guitarra llorar Solo, mi tinta guitarra, que le colgará Guitarra llorar Tarlitos, mira chiquititos Buena Quince La chiquitita Cristel Voy al Tabaco, Chamaquitos Chamaquitos, 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 la bonita Hoy lo quince, producciones Hoy lo quince Y su Guaraguara Antes Semejante Vamos a ir tomando Para tener recuerdos